En zona rural del municipio de Aguachica fue asesinado con arma de fuego Neider Quintero Muñoz de 30 años. De acuerdo a las autoridades, el hecho ocurrió cuando la víctima se desplazaba como tripulante en una motocicleta que le fue hurtada por dos sujetos que le dispararon. El hecho ocurrió a las 7 y 48 de la mañana de este jueves en la vía que conduce del corregimiento de Besotes al municipio de Aguachica Cesar, exactamente frente a la finca Eucalipto. El homicidio con arma de fuego, según las autoridades Neider Alberto Quintero Muñoz, presenta dos heridas a nivel del hemitorax derecho, que lo llevaron a su deceso minutos antes de ingresar a un centro hospitalario de Aguachica. De acuerdo a la información preliminar, la víctima se desplazaba en una motocicleta, momento en el que es abordado por dos sujetos, quienes con arma de fuego lo intimidan para robarle su vehículo y al oponer resistencia le disparan y huyen del sitio con la moto. Los actos urgentes fueron realizados por el CTI de la Fiscalía, quienes llevaron el cuerpo a la morgue de Aguachica. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques